Tao Tequín Capítulo 4 El Tao como causa de sí mismo El Tao es vacío, imposible de colmar y por eso inagotable en su acción. En su profundidad reside el origen de todos los seres y las cosas. Atenúa sus asperezas, disipa la confusión regula su esplendor y se identifica con el polvo. Por su profundidad parece ser eterno. No se sabe quién lo concibió, pero parece ser más antiguo que Dios. Acá tenemos que ver, porque muchos se pueden llegar a escandalizar con la última línea, ¿no? Acá tenemos que ver el contexto socio-histórico donde fue concebido, supuestamente, este texto. También tenemos que ver las traducciones, trasliteraciones y demás. Pero básicamente nos está hablando de algo tan vasto, tan incomprensible, que inclusive al punto de ser más antiguo que el propio creador de todas las cosas. También entendamos el panteón taoísta, la diferencia que le dan al Dios inmortal, dioses y lo inconmensurable. En otras palabras, lo que la tradición judío-cristiana tiene como concepción de Dios, pero que le da un toque de personificación para el Tao, esa misma concepción de eternidad, de inmensidad, pero sin el toque de personificación que tiene la tradición judío-cristiana. para meditar y para ver las cosas en su contexto más allá de prejuicios.